Hola que tal chicas soy yo belleza con blanca feliz año nuevo como están yo estoy maravillosa entonces hoy voy a hacer un look para los ojos para el día de san valentín para aquellas que van a salir con su novio con su esposo con el sancho ya con el que sea con su novia con quien sea voy a hacer un pone un ojo un mea un smoky hay de colores rojos este como se dice ese color porque no sé cómo se dice en español pero ese color voy a comenzar con este padre que agarre de mi hermana me lo regaló para navidad y oh my god necesitan que agarrar esto o sea todos los colores están bellísimos mira y entonces claro que ya lo usé y se abre y viene con como viene asina voy a agarrarlo así mira tiene un par de ojos y así bueno es obvio que va así no pero miren qué bonito está o sea pero hermoso entonces ya no más se le quita y están todos estos colores tan hermosos y esto se puede agarrar en cualquier parte nomás van al pura beauty puntocom y voy a poner todo abajo para que vean donde lo agarre que color es este lo venden en software lo puedes agarrar o sea en cualquier lugar lo venden entonces claro que en la computadora lo puedes ordenar y te lo envía entonces yo voy a comenzar con voy a comenzar con éste hay primer de arvin y que antes no más me ponía un este en que el cielo de los ojos pero en notar como que se me están haciendo muchas líneas entonces ya lo que hago es que ya agarró el espejo aquí en vez antes tenía como un como se dice con este un tocadorcito chiquito y lo ponía aquí y luego era la cámara pero estaba notando como que me hacía mucho asina y ustedes no podían ver todo lo que andaba haciendo entonces voy a usar este de arvin y que y va a ser algo muy fácil bueno muy fácil que no tomó mucho tiempo entonces lo que voy a agarrar voy a agarrar una brochita china este es el el flow agarre en el mamá pues se ganan en el dólar en cualquier lado voy a agarrar este color de ver sean aquí y me lo voy a poner por todo el ojo entonces ustedes que van a hacer para el día de san valentín yo no voy a hacer nada porque tengo un maquillaje que voy a hacer de una muchacha que va a ir a cenar con su novio entonces yo nunca hago nada ya cuando estás casado ya ni te ya ni esas cosas te emocionan y el mes de febrero fíjese que ni me gusta es el mes donde mi abuelita falleció entonces no me llama la atención el día de san valentín entonces y ya que pusimos todo ese color voy a agarrar el color ire que es este color y este color está muy bonito todos estos colores van con cualquier tono de piel o sea están muy bonitos si eres morena ser morena clara si eres blanca si eres este prieta todos estos colores te van a quedar bien entonces nomás vas a ir aquí en la esquina y te lo nomás por aquí no tan arriba pero no aquí en el hoyito que está todavía no todavía más arribita de eso entonces este este esto está como inspirado por el día de san valentín ayer me lo hice y la verdad que sí me gustó porque siempre estoy usando colores mora o rosas azules verdes y dije no pues este ya es algo más este más natural entonces ya que está eso vamos a agarrar una brochita más este cerradita estas del maxi 2 0 5 2 0 5 y es esta aquí y voy a levantar este color que se llama amnesty es un poco morado este color aquí y eso lo voy a poner a aquí más en medio más en medio más metido entonces nomás les vas a dar unas cuantas brochitas de eso un poquito y nomás acá en la o sea en la esquina china te lo vas a agarrar lo vas a meter aquí en ese hoyito que traes como una meras este y necesito caer las palabras que a veces pero de repente cuando estoy aquí se me olvidan y no sé por qué entonces así le vamos a hacer adelante para atrás para adelante para atrás entonces ya no más estás viendo que ya está quedando todo bien este todo bien este que no se vean rayas tan que no se vea ay no no se mira bien entonces yo le voy a poner tantito más tantito y nomás aquí no vayas más de este punto de tu ojo no quieres ir más de allí no te quieres pasar porque es allí y luego ya cuando pones mucho del color que lo depositas aquí abajo ahora sí traelo para arriba y en así como en círculos chiquitos y para adelante para atrás círculos chiquitos y para adelante para atrás este es todo lo que requiere eso entonces y esto es muy bonito y no es muy difícil para hacer entonces ya lo que voy a hacer voy a agarrar otro otra brochita de sony el número 109 es este aquí y lo que voy a hacer es voy a agarrar mira no mejor voy a agarrar esta brochita aquí que es la evolution y el bx 80 y esto lo venden en walmart y voy a agarrar este color que es más rojito que se llama saffron este aquí y no más voy a levantar poquitito y lo voy a poner poner en la mera esquina del morado pero no más aquí no más asina así no más poquitito casi nada no más para darle un poquito más dimensión al ojo entonces asina entonces puedes ver que acá tiene más definición este que este voy a levantar este color otra vez de desert sand y no más voy a pasar por arriba del huesito de mi ceja no más para que se mezcle todo junto que todo tenga buen mezcla entonces si ahora voy a ir a llevar a mi niño tiene 13 14 años y he notado que sus pantalones le están quedando un poco chiquitos entonces por eso ahora me estoy arreglando voy a ir a llevarlo pero ya para la hora que ustedes vean esto en la tarde ya ya va a estar todo ya lo voy a haber llevado entonces estoy pensando si quiero usar este color o este angélica este o este rojo no sé están los dos bellísimos vamos a usar yo creo que voy a usar este y no voy a usar mi dedo para ponérmelo a ver cómo me sale así se va a ver el dedo oh my god si este color está pero bonito el otro ayer usé uno más cafecito voy a ponerlo aquí en la esquina de los ojos y ya se ve como muy rosa rojo también porque ya los colores que ustedes están mezclando si tiene poquito de morado adentro de este color con rosa pero está bien bonito agarrar otra brochita sin nada de producto este es del sephora pro taper crease vamos a agarrar este no sabes de que deja ay no chicas ahora ya ni es que estoy pensando cuál es la mejor entonces si voy a agarrar el último este soñecasho nada de producto y nomás los voy a mezclar así todo junto y ay mira qué bonito se ve es algo muy natural muy fácil y yo pienso que cualquier persona puede hacer esto cualquier tono de piel y les va a salir oh my god bien bonito para mí esto está bien bonito entonces ya que mezclen todos los colores juntos voy a agarrar yo un lápiz café no me voy a poner lineador ahora ya tengo días que no más no estoy poniendo un lineador café voy a agarrar este de urban decay voy a agarrar este de urban decay es un café pero como un café cromático es este aquí pero ustedes pueden usar cualquier color que ustedes quieran y no tiene que ser perfecto ahorita van a ver cómo lo hago es bien fácil y nomás asina ya nomás lo voy a dejar y me voy a poner las pestañas y ya nomás lo vas a agarrar asina le pongo de lado para que lo vean nomás poquito café no nada exagerado porque ahorita me voy a poner unas pestañas y ya nomás es así ya lo próximo que vamos a hacer es voy a agarrar esta brochita otra vez voy a agarrar este color oh shit i'm sorry zafra y me voy a agarrar por todo abajo del ojo al final y yo no sé ustedes pero si quieren comprar una palette que va con todo este es el palette este es algo muy fácil no necesita mucho trabajo ya que acabé de hacer eso de abajo de los ojos voy a agarrar esta brochita que está bien punteada voy a agarrar este color neferete creo que así se menciona ella es de la india y pues no se dice todos los nombres muy bien y voy a agarrarme nomás acá abajito de la ceja nomás para darle un poquito de brillo ahorita vengo nomás me voy a poner las pestañas y voilà ya acabé este look chicas espero que les guste si tienen preguntas dejen sus preguntas abajo y estaré feliz de contestarlas y lo que tengo en mis labios es esto de Marc Jacobs son estos dos estos dos aquí los agarré en sephora pero son los como nomás el chiquito no son los grandes como puedes ver mira este tamaño espero que les guste que se diviertan con sus novios sus anchos sus esposos o con cualquier persona que usted desea a pasar el día de San Valentín los amo y hasta la próxima bye chicas y 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